Gente bonita y preciosa, estamos de nuevo en este canal, me ausenté un momento nada más, pero seguimos adelante. Y bueno, en esta ocasión quiero dar un pequeño tema, una charla, ya sabes que tratamos tips, diferentes cosas en este canal, en nutrición, vida diaria, bueno, diversos. Soy licenciada en nutriología, mi nombre es Alejandra Courtois, tengo algunos estudios también en naturopatía, embolaria y medicina alternativa. Y quiero comentarte, muchas veces vamos a las tiendas departamentales, al supermercado, y bueno, creo que también en las ciudades muy grandes, donde sí tenemos opción de algunas cosas orgánicas, pero tal vez caemos siempre en ir a hacer nuestras compras a un supermercado, porque es lo único que tenemos cerca, y más con esta situación de la pandemia, nos tenemos que adaptar a lo que tenemos cerca. Siempre queremos ver qué producto es de mejor calidad y cuál comprar, ¿no? Entonces, yo te quiero decir que cuando tú vienes a comprar un producto, lo primero que te tienes que fijar es en la lista de ingredientes. Esto es lo que quiero tocar hoy. Entre más pequeña sea la lista de ingredientes que tú vas a comprar del producto, es mejor. Porque si tienes una lista de ingredientes muy grandes, quiere decir que el alimento está muy, pero muy procesado. Tiene muchísimos químicos. Aquí, si ves, estoy cargando una cajita desde que inicié el video. Quería mostrarte cuando caigo en las tiendas departamentales y quiero comprar unas tostadas. La verdad, yo me voy mucho por esta opción, y no porque me estén pagando, ¿eh? Sino simplemente es como un ejemplo. Y ahorita vamos a dar otro tipo de más ejemplos. Bueno, mira, por ejemplo, estas tostadas, las marcas Sanísimo, que son las tipo Salmas, que las venden así en tostadas de maíz, tamalizado, tipo redondo, y también estas tabletitas, que vienen en sobres, en paquetes, con tres piezas, cada paquetito, con tres piezas, y digo a mí, claro, cada cajita, hay de este tipo de cajitas, que trae cinco, cinco, y hay unas más grandes también. O sea, como tú los quieras, yo la verdad compro estas, te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque dentro de las tostadas, y si quiero tener una opción más para variar, puedo ver que en los ingredientes solamente dice harina de maíz blanco, nixtamalizado, sal de mar yodada, y tocoferoles, que es un antioxidante natural. Si quiero variar en la dieta, y no me quiero ir todos los días por la tortilla, y quiero comer unas tostadas, esta opción te la recomiendo, porque dentro de lo que son los alimentos que están procesados, y dentro de un supermercado, es bueno. Ahora, hablando de los panes integrales, si tú te quieres ir por una opción de una rebanada de pan integral, porque eres amante del pan, y no quieres nada de tortilla, te sugiero, mira, los panes, de preferencia que sean integrales, de granos. Y siempre, mira esa opción, que no tenga muchos ingredientes, que tenga 3 gramos de fibra por rebanada, pero también, los mejores panes, te voy a ser honesta, no cuestan 50 ni 60 pesos el paquete del pan, están de 200 pesos en adelante, y siempre fíjate que esté dentro de un refrigerador en el supermercado, porque esos no tienen conservadores, y tienen una vida de anaquel muy corta. Entonces, cuando tú lo traigas a tu casita, lo vas a tener en el refrigerador también, y no lo vas a comer en el diario, simplemente que te va a durar tal vez todo lo que, entre lo que vas a hacer de nuevo tu super, tal vez toda la quincena, porque son paquetes chiquitos, y te digo, el costo son de 200 pesos en adelante. Es por eso que no muy me voy, también por la opción del pan integral, pero si lo quieres hacer, adelante. Entonces, ya sabes, ya sabes, mi querida gente bonita, entre menos ingredientes tenga tu producto, que mejor. Y claro, si quieres tener una alimentación libre, de todo producto procesado, está súper bien, pero si de repente quieres dar tu gusto, ya sabes cómo hacerlo. Gente bonita, cuídate mucho, y no te olvides de suscribir a este canal. Nos vemos. Sígueme en mis redes sociales, me encuentras como Alejandra Cortóis en Facebook, y también puedes seguir ahí mis videos. ¡Hasta la vista!